hola hola bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en bellísima fit les traigo la el inicio del nuevo reto como les prometí la semana pasada pero este va a ser un reto diferente un reto a largo plazo este es un reto que se llama el reto de los 66 días porque 66 días bien el cuerpo humano necesita 21 días para desintoxicarse por eso es que ustedes suelen escuchar todo el tiempo un detox de 21 días eso pues porque el cuerpo necesita 21 días para limpiarse de todas las cosas que nosotros comemos o recibimos del medio ambiente que nos hace daño a nuestro organismo sin embargo el cuerpo necesita 66 días de un plan consecutivo llevado a cabo día a día para que puedas acostumbrarte y que eso se mantenga de forma definitiva en tu vida y es lo que vamos a hacer en esta ocasión vamos a hacer una alimentación sana ejercicios de forma moderada y continua durante los 66 días siguientes para que de esa manera esto sea un hábito que se quede en nuestras vidas en la mía y la de ustedes pues definitivamente que vamos a estar consumiendo lo siguiente vamos a estar consumiendo vegetales como base de todo vegetales de todo tipo mis amores recuerden que no hay vegetales malos todos los vegetales son buenos lo en lo que cambia o varía la situación es la preparación de los mismos siempre deben de ser hervido al vapor oa la plancha también vamos a estar consumiendo proteínas la proteína es la base de la musculatura y necesitamos siempre que vamos a perder peso oa mantener nuestro peso fortalecer nuestra musculatura de esa manera evitamos la flacidez si usted consume proteína animal vamos a estar consumiendo proteínas blancas o carnes blancas de pescado o de pollo vamos a estar consumiendo entonces frutas de una a dos piezas al día y de igual manera vamos a estar consumiendo o por lo menos yo proteína way siempre después de mis entrenamientos porque mi objetivo en esta ocasión ya no es tanto pues bajar de peso ni perder grasa sino más bien tonificar es en lo que yo por lo menos me voy a concentrar más que nada si su objetivo es perder grasa porque usted tiene por ejemplo un sobrepeso muy marcado en estos momentos pues puede llevar otro tipo de alimentación para que llegue a su objetivo de la mejor manera no olviden por supuesto que vamos a estar consumiendo dos de dos a tres litros de agua como pues lo normal lo que debe consumir todas las personas y además también haciendo ejercicio en mí por mi parte por lo menos yo voy a estar haciendo ejercicio cinco días a la semana de lunes a viernes seguro sí que sí y lo que yo voy a estar haciendo es 20 minutos de cardio y 30 minutos de pesas por lo que les dije anteriormente porque el objetivo que yo quiero conseguir ahora es un poquito diferente si usted lo que quiere por ejemplo es perder grasa no está concentrada por ejemplo o interesada en lo que es la tonificación o la definición pues entonces haga más cardio que pesas y ahí entonces va a nivelar la situación y voy a mostrarles más o menos lo que yo voy haciendo hoy fue todo un completo yo hice brazos con mis pesas de mano está tienen cada una a tres kilos que a veces me preguntan pero ya yo hice un vídeo de eso pero posiblemente no lo hayan visto nada estas son mis pesas de mano tienen cada una a tres kilos son seis kilos en total mi vasito para el agua no le hagan caso y esta es mi pesa para squash o para sentadillas esta tiene diez kilos yo pedí ahora no haya quedado todavía que tiene un poco más de peso para ir aumentando en fin yo voy midiendo aquí más o menos lo que yo voy haciendo a ver si esto me enfoca bien ok así me disculpa que estoy un poquito temblorosa porque cuando uno termina de hacer pesas pues los músculos están un poquito como que no así que bueno sí yo creo que ahí está bien entonces ahí yo voy poniendo todavía las comidas del día aquí yo no he puesto nada porque no he comido nada yo hago ejercicios en ayunas o sea yo me tomo un té y mis pastillas de liposex plaque que también les mostré ya en otros vídeos y comenzó a hacer mis ejercicios y terminando mis ejercicios entonces hago me desayuno y como eso todavía no ha pasado quería grabar antes de empezar con todo en fin entonces aquí yo voy poniendo cuánto voy haciendo sentadillas squash estas cuestiones y todo eso a continuación les voy a mostrar cuánto peso al día de hoy exactamente para que más o menos sepan de dónde vamos a partir y de mis amores la hora ideal para pesarnos en el día es en la mañana al levantarnos y después de haber ido al baño si es el caso se puede empezar sin nada de ropa o con pijama yo me empezó con mi pijamita eso no es nada porque me parece que ese par de gramitos que tiene la ropa no es nada y nada vamos a la primera pesación de este reto y espero que puedan ver bien aquí el número que se va a marcar espero que sí bien vamos a esto 76,3 espero que lo estén mirando bien 76,3 es mi peso actual al día de hoy y eso mis amores 76 kilos coma tres tengo al día de hoy 14 de noviembre del 2016 mi objetivo es llegar a los 70 kilos pero en realidad es muy por muy probable que en estos 66 días que son dos meses y alguitos ustedes vayan a ver quizás más muchos cambios en mi cuerpo en lo visual no tanto en la en la en la balanza porque cuando tú vas creando pues musculatura también eso va pesando entonces pues no va quizás a haber una variación de peso extraordinaria en estos momentos pero sí quizás en lo visual pero de igual manera quiero que para que más o menos sepa porque siempre luego se me quejan me dicen porque lo han dicho cuánto pesa porque no te pesas otra cosa voy a estar empezando durante esta es reto en esta ocasión siempre en esa pesa que es común y corriente normal para que todas las personas puedan entender realmente pues de qué se trata anteriormente estaba pensando siempre pues con mi programa y eso y como que se confundían un poco y pues ahora no lo voy a hacer así mismo con una pesita común y corriente normal manual la que vieron así es que para que más o menos cada quien esté pues claro a continuación entonces les voy a mostrar las comidas un ejemplo de las comidas que yo estoy consumiendo de un desayuno una comida una cena para que más o menos tengan la idea de lo que yo voy a estar consumiendo para que ustedes pueden más o menos armar su menú en el desayuno yo suelo consumir siempre muchas proteínas porque en desayuno siempre después de mi entrenamiento por ejemplo el día de hoy me ha tocado pan integral tortillitas de huevo estos son tres huevos solamente uno de ellos con la yema completa y unos tomatitos cherries también tiene una lonja de jamón picada en el omelette o los huevitos esto es un texto es un té detox que me encanta tomar puede ser té verde detox de el que ustedes quieran ya para el almuerzo entonces para constar siempre de proteínas vegetales y también de carbohidratos en esta ocasión yo tengo pollo pollo con vegetales la receta de este pollo y se la voy a poner en el canal esta misma semana para que vean como yo la preparo como vegetales tengo entonces brócoli muy fresquito y además también el carbohidrato es papadulce ya para la cena entonces tengo una ensalada una ensalada variada yo en las tardes suelo merendar con un poquito de nueces o algo por el estilo casi siempre son nueces o frutos secos son mis favoritos en realidad ustedes pueden comerse un yogurcito una fruta lo que ustedes estés el aderezo de esta ensalada no es más que limón aceite de oliva y un poquito de sal eso es todo y yo más o menos voy a estar consumiendo del almuerzo yo preparé para cuatro días así tengo la comida siempre ahí y no tengo problemas con eso el almuerzo el desayuno pues siempre pues alto en proteínas yo siempre desayuno después de mi entrenamiento y en la cena siempre algo muy ligerito es lo que yo siempre suelo hacer las meriendas para mí son siempre también bastante ligeras y casi siempre son proteínas en mi caso sin embargo mis amores recuerden que si ustedes tienen por ejemplo otros objetivos o mejor dicho ustedes viven en lugares donde no consiguen las cosas que yo consumo no se preocupen esto es una idea ustedes pueden sustituir las cosas más o menos de de manera que ustedes puedan hacerla de manera fácil con los productos que ustedes consigan en sus países no olviden mis amores que lo importante de este reto o mejor dicho de esta plan que vamos a estar haciendo es la constancia es estar permanente ahí es estar cuidando de nuestro cuerpo para que nosotros podamos tener mejores resultados es algo más lento más a largo plazo más consistente no algo rápido para ver resultados pues en dos o tres días sino que va a ser algo más constante de eso se trata en esta ocasión antes de terminar con el vídeo quiero mostrarle entonces cómo me veo al día de hoy y cómo me veía también en el inicio cuando comenzamos con todo esto no que pues yo no sabía realmente si me iba a funcionar que iba yo a lograr ni nada de eso para que ustedes lo recuerden quienes no lo hayan visto anteriormente y los que lo vieron pues lo recuerden me van a disculpar que no les grabé con la cámara se me acaba de acabar la batería justo cuando quería grabarle como me estoy mirando así es como me veo y así es mis amores recuerden que no hay nada imposible simplemente hay que comenzar hay que mantenernos en el camino muchas personas logran sus objetivos rápido otras más lento otras lo abandonan y quizás no quieren recomenzar pero mis amores lo importante de todo esto es mantenernos activas y mantenernos pues firme ustedes saben mis amores que a medida que nosotros avanzamos en la edad sobre todo las mujeres necesitamos cuidar de nuestro peso y de nuestro de nuestra agilidad para que podamos estar un poquito más activa porque te saben no te saben cómo es nada mis amores ahora sí este es el reto que vamos a estar iniciando el día de hoy ya yo empecé la semana pasada por lo tanto yo le llevo una semanita pues se ha anticipado ustedes por favor mis amores por favor por favor las que ya están en su plan la que no lo hayan abandonado la que no estén por ejemplo no hayan tomado pausa ni nada de eso pues felicidades muy bien pues síganlo haciendo de la manera que lo están haciendo las que dejaron pues no hay excusa se tomen que tomen no dejen eso no usen eso como excusa para decir bueno no yo empecé y no me salió siempre siempre cada día que empieza es una nueva oportunidad para tu poder lograr tus metas y hoy es un nuevo comienzo ahora sí mis amores me despido no sin antes preguntarles cuál de ustedes va a comenzar este régimen qué plan ustedes están haciendo qué tipo de dieta ustedes están haciendo qué objetivos tienen ustedes que quieren ustedes lograr y aumentar mantenerse desarrollar masa muscular bajar en grasa en fin lo que sea qué objetivos tienen ustedes y no olviden entonces seguirme en mis redes sociales ok en todas partes yo soy bellísima uno y además también decirles que el día de mañana les tengo un videíto muy especial muy para que tampoco se lo pierdan en esta misma semana también voy a estar trayéndoles recetas recetas variadas para que ustedes tengan idea de cómo preparar sus alimentos y también ejercicios ejercicios novedosos ok cosas un poquito pues interesantes que yo he descubierto y a mí me han funcionado muy bien no solamente porque me dan deseos de hacerlo sino también porque me dan buen resultado así es que el miércoles tenemos una sección de ejercicios para piernas muslos pantorrilla etcétera etcétera y además también tenemos receta eso de todo de todo de todo ahora sí mis amores me despido contenta feliz de este nuevo inicio de este nuevo reto de tantas cositas chulas preciosas divinas verdad que sí y hasta la próxima bye no olviden seguirme en mi instagram bellísima 1 y en mi facebook mamifit los links están debajo en la cajita de información no olviden seguirme en mi facebook